¿Quién ha visto un diablo negro en una mula luranca? Si es un viejo unziquero que anduvo en la sala a manecar. ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar? ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar? ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar? ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar? ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar? ¿Quién ha visto un diablo negro en una sala a manecar?